Bueno, para los jóvenes, después del golpe en Chile, utilizaron los neoliberales a Chile como laboratorio para iniciar la aplicación de las políticas privatizadoras. O sea, no sólo fue el golpe y quebrar la democracia mediante el uso de la fuerza y de la represión. La muerte de un presidente electo democráticamente, de un hombre bueno, pacifista, Salvador Allende, sino que además eso alentó a que se diera el golpe desde fuera. Los organismos internacionales, organismos financieros internacionales, utilizaron a Chile como laboratorio para aplicar esto que ya nosotros estamos liquidando, que queremos que se vaya de México ese modelo. Porque es una política de pillaje, inhumana, sólo en beneficio de una minoría, rapaz. Bueno, eso que ya va de salida aquí es lo que está entrando como novedad en Argentina. Pero el origen, si se hace el análisis de esto para los jóvenes, el primer país donde se aplica, empiezan a vender lo público y a privatizar ganancias, eso que no se olvide. El modelo neoliberal significa privatizar ganancias y socializar pérdidas. Así debe verse lo que hizo Zedillo aquí con el FOAPRO, a convertir las deudas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, rescatar a los de arriba. O lo que hizo Salinas antes, que es el padre de la desigualdad moderna. Para entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México a sus allegados para formar una nueva oligarquía, un grupo compacto y producir una monstruosa desigualdad en nuestro país. Con todo un retroceso impidiendo a México, con todo su potencial, con su pueblo bueno y trabajador, convertirse en una gran nación. Pero pues se les fue muy bien a una minoría y desde luego a él, porque Salinas es… A ver, se lo dejamos de tarea al Reforma, a ver si nos indaga y nos hace la investigación. Yo creo que Salinas es el presidente o el expresidente. ¿Vivo, más rico de todos? ¿O quién será? A ver, ahí, investiguen. ¿Y cómo le hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano Chico Che, ¿quién pompó? Y los presidentes más ricos de la historia de México. Porque yo creo que Bogregón, que tenía fama de cínico, él mismo cuenta en un libro, o así empieza. Hay un libro que se llama México hoy. A ver, ¿por qué no pones el inicio del libro? Es un escritor estadounidense, no un investigador. ¿Sin nada en ese centro como el expresidente? No, es que empieza con Obregón diciendo que es muy buena la anécdota, que la contaba el mismo Obregón. ¿De la mano? Sí, de la mano. Pero es México ayer. México ayer. La primera, así empieza el libro. John Foster Lewis. Sí. Que fue agente de la CIA, por cierto. ¿Eh? Que fue un agente de la CIA, John Foster Lewis. El autor es... Es, era agente de la CIA. Pues tenía información, ¿no? Ah, es, es del fondo, sí. Ayer en México. A ver, pero ahí empieza. Es el primer capítulo. Es una crónica de la Revolución, del 19 al 36. ¿Estará? ¿Estará? Si no se lo dejamos, sí, de tres. Pero lo que dice es que Obregón contaba que cuando le quitaron de un cañonazo el brazo, no encontraban su brazo, su mano, y que él le dijo a un amigo que lo conocía muy bien que sacara un centenario, un azteca, sí, que lo paseara. Y dice el mismo Obregón, cuenta este historiador, que ahora me entero que era de la CIA, porque yo no sabía, ¿eh?, esos... que todo mundo se quedó sorprendidos, porque vino el brazo a agarrar el centenario, el azteca. Y así recuperé mi brazo. Él contaba eso. Pero si lo analizamos, a lo mejor Obregón resulta un niño de pecho en comparación con Salinas. O con otros, es buen tema. ¿Y por qué es buen tema? Porque eso es lo que más ha dañado a México. Es el principal problema de México, la corrupción política. Y también de manera hipócrita, no se aborda el tema. Y llegó a considerarse como algo normal. Además, se celebraba. Decía don Jesús Silva Gerso que ese era el peor de los males, que se hacían inmensamente ricos y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Decía don Jesús Silva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias a Gilño!